La conductometría nos va a servir para saber cuánto mide la longitud de nuestro conducto. Para esto necesitamos tener un diente con un acceso previamente realizado y verificar la entrada de los conductos con nuestro instrumento DG16. Tenemos dos conductometrías, la conductometría aparente y la conductometría real. La conductometría aparente la vamos a obtener de nuestra radiografía inicial. En este caso vamos a trabajar con la raíz palatina que es esta y en esta vista es la más larga, el lápice se puede apreciar acá. La conductometría aparente la vamos a obtener midiendo directamente con nuestra regla el conducto desde el ápice, desde la punta del lápice hasta la cúspide más cercana. O la podemos también obtener utilizando una lima. Vamos a colocar nuestra lima y a medir de la cúspide al lápice. Esta longitud la vamos a transportar a nuestra regla milimetrada para saber cuánto mide. En este caso nuestra medida es de 23 milímetros. A esta medida de 23 milímetros le vamos a restar un milímetro porque recuerden que estamos tratando de llegar al CDC que se encuentra a un milímetro menos de la terminación radiográfica. Entonces vamos a utilizar por lo general limas de calibres delgados, limas pequeñas porque estamos hablando de conductos pequeños. Tenemos que buscar una lima que ajuste en apical. Entonces vamos a medir nuestros 22 milímetros. Y vamos a llevar esta medida al interior de nuestro diente. Nuestro conducto siempre deberá estar lubricado con hipoclorito. Entonces vamos a humedecer para que nuestras limas puedan bajar de manera fácil si no pone resistencia. El movimiento que debemos hacer es un movimiento de fuerzas balanceadas, que es un cuarto de vuelta hacia un lado y media vuelta hacia el otro. Entonces vamos ejerciendo presión apical ligera y vamos negociando la bajada de nuestra lima hasta que lleguemos a nuestro tope. Nuestro tope debe coincidir con nuestra cúspide o con nuestro borde incisal. Ya que tenemos esta medida transportada al interior de nuestro diente, vamos a tomar una radiografía para comprobar que quedamos a la distancia que lo requerimos. Entonces esta ya va a ser nuestra conductometría real o nuestra longitud de trabajo real. Aquí podemos apreciar como la lima está en el interior del diente y esta llega a un milímetro menos de la terminación apical. Es decir, no llega hasta abajo, está un milímetro corta. Recordemos que todos los dientes son diferentes y hay algunos que tienen conductos más amplios. Por ejemplo, en un central superior tendríamos que buscar una lima más gruesa que ajuste, porque una lima delgada, una lima 10, una lima 15 va a quedar floja, se va a salir. Entonces tenemos que buscar una lima que ajuste, que no se salga. En este caso, fue una lima 40 con la que tuvimos que trabajar, porque estamos hablando de un conducto sumamente amplio. Si se dan cuenta, si yo meto una lima más delgada, se sale. Este conducto es muy amplio. La longitud de trabajo se repetirá cuantas veces sea necesaria hasta obtener la longitud que buscamos. Si no hacemos una selección adecuada de nuestras limas o no realizamos una medida aparente buena, podemos ocasionar esto, que es la sobreextensión de nuestros instrumentos, o al contrario, que nuestros instrumentos queden cortos. Cuando obtenemos una lima que ajusta de manera adecuada en apical y que está a un milímetro corto de nuestra terminación radiográfica, decimos que tenemos nuestra lima inicial apical, que es la primera lima con la que llegamos a longitud de trabajo real. Entre los errores más comunes que tenemos al obtener la longitud de trabajo es impulsar las limas sin hacer los movimientos de fuerzas balanceadas. Este movimiento de impulsión, empujar la lima nada más, es incorrecto y puede ocasionar fractura de las limas, además de que puede proyectar material necrótico o material contaminado al periápice. Otro de los errores frecuentes es que pierdan la referencia, que su tope no quede en la cúspide, que se meta a la cavidad de acceso o que al contrario quede fuera del borde incisal o de su borde de referencia. Entonces, siempre es importante mantener fijo un punto de referencia con su tope. Otro de los errores sería realizar accesos deficientes, accesos tan pequeños que sus instrumentos no puedan entrar, que no vean dónde están trabajando y que no sepan hacia dónde dirigir. Sus accesos deben ser tan amplios que puedan ver lo que están realizando, que puedan ver sus entradas de los conductos o por lo menos sentirlas. Bueno, esto es todo referente a longitud de trabajo. Espero que realicen toda la obtención de sus longitudes de trabajo. Primero, obviamente van a ser las aparentes que van a medir en su radiografía y después vamos a hacer las reales. Necesitamos que nos entreguen esto, ya el diente con la lima en su interior a un milímetro. Cualquier duda escríbanme a mi correo y espero verlos pronto. Gracias por ver el video.